¡Hola, hola! Les saluda Omar Velázquez. Bienvenidos a Audio en 2HN. ¡Vamos que suene! Este es el episodio número 6 de la serie de 20 vídeos especializados en audio. Hoy hablaremos de monitores de estudio. El principal problema de estudios caseros en su mayoría es el de tener una referencia de audio de mala calidad o no adecuada para fines profesionales. Presta atención a estos principios. Requisitos. Respuesta en frecuencia plana, o sea, que no coloreen el sonido como lo hacen los equipos de alta fidelidad, ya que estos potencian generalmente la zona de graves y agudos para impresión del consumidor. Debemos buscar un sonido equilibrado para garantizar la correcta escucha en todo equipo de sonido. De dos o tres vías. Esto nos ayuda a reproducir correctamente cada zona de frecuencias sin que una afecte a otra y que ambas vías funcionen como una sola fuente emisora. Los tipos. De campo cercano. Son de tamaño reducido y no tienen mucha potencia. El cono del gufer es pequeño y están diseñados para distancias cortas al oyente y en salas pequeñas. Estos son los más adecuados para estudios en casa. De campo medio. Su tamaño y potencia aumentan. También se debe aumentar la distancia entre ellos y el oyente. De campo lejano. Aumentan en todo sentido. Son empotrados en la pared frontal y su costo es muy, muy elevado. La ubicación. El posicionamiento es la clave del éxito. De cómo los coloques depende el sonido emitido, controlas la reverberación, evitas problemas de fase y demás. Conviene guiarnos por el principio del triángulo equilátero que nos indica que debemos colocar ambos monitores a igual distancia uno de otro como de cada uno hacia nosotros. Esto es formando tres ángulos de 60 grados y midiendo cada lado la misma distancia colocados a la altura de nuestros oídos. Gracias. Nos vemos en dos. Gracias. 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 Gracias.